El representante a la Cámara por el Departamento del Cesar, Libardo Cruz, en compañía de la gestora del municipio del Paso Cesar, Ángela Barros, hicieron entrega de kit escolares a estudiantes de la institución educativa Benito Ramo Tres Palacios del Corregimiento La Loba. Aquí llegamos a estos útiles escolares que sabemos que es fundamental para su desarrollo y para su estudio, donde llegamos con cuadernos, con lápices, colores, reglas, pero más que todo de lo que este bolso estamos dejando de la mano y compañía de la alcaldía municipal es poder brindarle esa oportunidad a los jóvenes, a los niños que encontramos en nuestros recorridos, que había una deficiencia también en los padres con temas económicos, por cualquier circunstancia. Se hicimos llegar acá al Corregimiento La Loma y dejar este detalle, porque es un detalle desde la alcaldía municipal y obviamente desde una obra social que el representante Libardo Cruz quiere dejar para acá, para La Loma. Realmente estamos muy agradecidos con el señor Libardo y por su esposa por contribuir al desarrollo educativo de nuestras instituciones. Desde la administración municipal estamos muy comprometidos con todo el tema de la educación y ha sido la bandera desde nuestro gobierno. A mí me parece muy bien, la educación de todos me parece re bien, esos kits son muy importantes y gracias por todo. Y estoy agradecida con el doctor Libardo Cruz y la primera dama del paso por entregarle esos kits a los niños que verdaderamente los necesitaba, muchas gracias. Sí, venimos desde muy temprano, estuvimos también en Saloa, donde compartimos con más de 50 niños también, llevándoles esta alegría, esta felicidad a sus hogares, a sus instituciones y obviamente también escuchando las necesidades que hay en las diferentes instituciones del departamento. Bueno, ¿qué proyectos de ley vienen ahora para el departamento del Cesar, congresista? Tenemos proyectos muy importantes donde benefician a los concejales de todo el territorio nacional, a los personeros también y algo muy importante que queremos llevar a Bayupar como distrito capital. Esto que nos ayuda a que Bayupar tenga más ingresos, más economía, porque es lo que queremos y así poder explotar a Bayupar como deberíamos hacer. En el sector educativo, académico, ¿cómo están? Hay niños de escasos recursos de pronto que se están quedando sin estudio. ¿Qué está haciendo la administración municipal para evitar que algunos infantes o menores de edad accedan a la educación? Estamos trabajando en un proyecto en compañía de renta ciudadana, donde estamos teniendo líderes en los diferentes barrios para minimizar el problema de deserción escolar que estamos teniendo. Primeramente, darle las gracias a Dios por darnos esta maravillosa oportunidad de tener aquí en nuestra escuela rural mixta número 2 al doctor Libardo Cruz, a su esposa, a la primera dama Ángela Barros y a todo su equipo, quienes han venido a darle una alegría, a sacarle una sonrisa a esos niños. Los niños que en el día de hoy fueron beneficiados son los niños más vulnerables que tenemos aquí en la escuela. Por esa razón, gracias sinceramente al doctor Libardo Cruz por su aporte a la educación en nuestro corregimiento de la Loma de Calenturas. ¡Gracias!